La librería mediática lee a nuestra América y para celebrar a Carlos Monsiváis de México recordamos su último libro, Las Leyes del Querer y escuchamos al personaje mexicano que inspira ese libro, Pedro Infante. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Carlos Monsiváis tenía constantemente a México como referencia en su obra como escritor y periodista y tenía un humor inteligentísimo. Nació en México en 1938 y murió en su país natal en 2010. Sus libros y artículos periodísticos son esenciales para conocer el alma mexicana. La evidente pasión por sus 22 gatos que le acompañaban y a quienes llamaba por su nombre le dio una oportunidad más para sus ejercicios de humor e inteligencia. Solo a Monsiváis se le ocurriría ponerle como nombres a algunos de sus gatos Carmelita Romero, Fray Gatolomé de las Bardas, Monja Desmatecada, Miao Setung, Miss Oginia, Miss Antropía, Katzinger, Peligro para México o Maullas. Creativo y versátil comentó historietas y fue también personaje de cómics. Uno de sus libros más interesantes es Aires de Familia y el más reciente, dedicado a Pedro Infante, Las leyes del querer, fue comentado por el propio Monsiváis así. El ser humano Pedro Infante que me interesa, que me importa, está en sus películas. Él fue muy autobiográfico en sus interpretaciones. Esa era la humanidad de Infante que me resultaba en verdad fascinante. Infante es seguramente el actor mexicano que más ha sufrido en sus películas y que más ha gozado. Ese ir al límite le ha permitido retener al público, multiplicarlo e irlo cambiando con cada generación. Para mí Infante es en gran medida un Infante desconocido porque no se ha querido ver la audacia interpretativa o no se ha revisado con el cuidado suficiente su filmografía. Él cambió en cada película su meta. Y aunque tiene, sobre todo en las comedias, un aire repetitivo, lo cierto es que lo que lo distingue es la voluntad proteica, la decisión de cambio. Escuchamos la librería mediática Lee a Nuestra América, dedicado a Carlos Monsiváis de México. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar. No. 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 Gracias por ver el video.